Presenta Pepsi, Pilsen y Gatorade Un placer presentarles esta nueva entrega de TodoLigaTV La Liga Universitaria está trabajando intensamente para lo que va a ser el Mundial Universitario Se realizó un lanzamiento en el Ministerio de Deporte donde estuvo TodoLigaTV con autoridades nacionales y también de la Liga Universitaria Te presentamos en esta nota lo mejor de ese momento Bueno, Presidente, se da el puntapié inicial a lo que vendría a ser la Copa Internacional Muchas gracias por recibirnos No, la verdad que es un gusto estar acá compartiendo el día del lanzamiento porque bueno, uno se siente hombre de la Liga Universitaria y creo que hay que animarse a hacer este tipo de campeonatos uno tiene el recuerdo de cuando se fue el último Mundial en el Estadio Centenario y aquel día de lluvia y hasta podría repasar el equipo y de alguna manera que Uruguay y el fútbol haga este tipo de eventos le hace muy bien al deporte y al país y que la Liga Universitaria muestre lo que es realmente este campeonato lo que es esta juventud que todos los domingos se están juntando alrededor de una pelota está bueno que lo conozca y bueno, va a ser un momento de juntar a todas las familias de la Liga Universitaria Somos de la sangre del Maracaná y somos la locura que picó el penal con el viento en contra, metiendo pedal repecho y bajada desde el litoral Bueno, estamos con el presidente Clivano Julio Yacob la verdad, la ceremonia espectacular un puntapié inicial de lo soñado Sí, es un compromiso muy grande, una gran responsabilidad pero a la vez un inmenso placer y una gran satisfacción saber que esto empezó a caminar ya tenemos 12 países confirmados ya tenemos las sedes confirmadas en fin, y con el apoyo que hemos tenido hoy nada menos que del Ministerio, del Comité Olímpico de la Asociación Uruguaya de Fútbol sabiendo, habiendo confirmado que van televisados por ustedes los partidos para nosotros es un día muy pero muy especial y feliz Como el que va para el este, ¿no? ¿Se puede decir que se pasó el primer peaje de alguna manera? Sí, está muy bien definido se pasó el primer peaje está medio poseado lo que viene pero vamos a tratar de solventarlo de la mejor manera posible estamos muy embalados, muy embalados, muy ilusionados con que esto salga bien y vamos a trabajar para eso Estamos con el Director Técnico de la Sedición de la Liga Universitaria Daniel Sánchez ¿Qué tal Daniel? Un placer estar con ustedes y bueno, se dio el lanzamiento El placer es mío de estar conversando con ustedes y se ha dado el lanzamiento y bueno, la verdad que muy contentos para nosotros, para todos para los jugadores, para el cuerpo técnico es un gran honor estar acá frente a la selección y un gran placer a la vez porque realmente disfrutamos cada segundo en que estamos juntos Seguimos repasando todo el torneo de mayores de la Liga Universitaria y en este momento te presentamos en color de una nueva fecha Siempre quise levantar a los boleros así que le voy a pedir ahí ¿Le puedo tirar un tirito de golero? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Vamos a subir este año Bueno, es la idea Hace un par de años no venimos en eso pero la idea es subir Lindo partido, es clave Arrancar ganando hoy es como dar dos, no sé si un paso pero dos o tres Sí, es porque tiene dos puntos abajo nuestro y bueno los seis partidos de arriba los que jugamos ahora son dos importantes y este es muy importante teniendo en cuenta que ya jugaron con el rival así es hincapié en algún aspecto fundamental de Arrampla que también viene ahí prendido que es uno de los cuadros más elogiados Sí, es un cuadro que tiene, sobre todo tiene buen ataque me parece que arriba son fuertes es centrable pero es un cuadro que realmente en el ataque hay que cuidarse mucho y es un cuadro que viene prendido y por lo tanto hay que se respeta a todos pero hay que ser cuidadosos un cuadro que tiene que ser cuidadosos para la igualdad de razas Chester ¿Qué hay que tener en cuenta de este equipo que viene prendido también? Mirá, el partido anterior contra Yaguarí fue un partido raro Nosotros perdimos rápidamente el 9 nuestro por lesión Ellos hicieron un gol de penal Nosotros tuvimos una opción del empate a través de un penal que ramos enseguida Después fue un partido muy parejo hasta el final Que ahí en un contragolpe a través de otro penal pusieron la diferencia de esos dos goles Pero fue un partido parejo a lo largo de todo el partido Podía haber estado para bloquear los dos Hoy esperamos que nos agarra mejor Con mayor y mejor rodaje A ver si nosotros podemos golpear Los tres puntos son vitales para arrancar ahí arriba Y ya terminar la última rueda Si, si, y sacarte un rival que va a estar definiendo igual que nosotros ahí arriba ¡Gualdad de razaaaas! Salga corta acá nomás esta taza, ahí, ahí Vamos a buscar el centro Vamos a buscar el centro por la revancha A ver... ¡Ah! ¡Pasa! ¡Oh! ¡Oh! Ven ahí, ven ahí Viendo el centro también, ¿eh? Es un desastre, Juan ¿Yo? ¿Por qué? ¿Saltaste para el orto? Pero da, me seguí El equipo del rejunte es el primer campeón del año de la temporada 2013 del fútbol de mayores En la divisional H de forma anticipada con una excepcional campaña También felicitar al conjunto de nacional universitario La categoría sub-18 logró el quinquenio Que no es un detalle menor Nos vamos a la pausa, ya venimos con mucho más Todavía ¡Gualdad! ¡Gualdad! ¿Qué me dices? ¿Qué me dices?